¡Hola! Soy set del día con mi luz Suicide Las dos somos fotógrafas de la página y además somos modelos y hoy somos set of the day en suicidegirls.com Así que estoy acá para contarles un poco cómo fue la experiencia de ese set y en general de lo que significa ser una Suicide Girl y también ser fotógrafa del sitio Hola a todos Hola Adrián, Hola Alexandre Hola Adnan Este set en particular fue súper entretenido porque fue un set hecho por tres fotógrafas de staff o sea Milú y yo modelamos y Talena hizo las fotos y además entre medio de las fotografías hay fotos hechas por nosotras, por Milú y yo una hechas una a la otra digamos aparte de las que hizo Talena Así que está muy bueno si quieren ver más o menos cómo funciona y cómo se hace un set en realidad con fotógrafas de staff está muy bueno muy entretenido para ver Alguien me preguntó por ahí de dónde soy soy chilena pero vivo en Argentina actualmente hace cuatro años que vivo acá así que nada, latinas y fue muy bueno y fue muy bueno porque Milú es de Estados Unidos y bueno también pasa eso en Suicide Girls que hay experiencias entre personas de distintos países y eso está buenísimo muy entretenido Hola México ¿cómo va? pregúntenme algo si quieren soy fotógrafa también del sitio así que les puedo responder a las chicas que quieran postular o no sé a algún otro fotógrafo a que quieran saber algo no, soy chilena pero vivo en Argentina pero soy chilena un poco argentina ya soy pero pero soy de Chile Hola Hola Carolina del Norte un beso para todos Brasil me encantaría ir a Brasil tengo ganas de de ir próximamente a ver si si puedo ir una de las cosas que que siempre nos preguntan es que nos inspiró a hacer Suicide Girls y ah bueno justo ahora me llegó otra pregunta que cuántos idiomas hablo no hablo mucho o sea hablo un poco de inglés hablo español que es mi lengua nativa y hablo un poco de inglés pero muy poquito me da vergüenza igual lo puedo decir tengo 28 años Hola Oscar compatriota ¿cómo estás? estoy en Capital vivo en Capital Federal 28 28 ¿por qué Darks? no no soy Darks si acá tengo uno justo tuve un accidente hace unos días así que perdón tengo este que es el ching todo en blanco y negro y tengo un par más por acá también tengo este sí me gustaría mucho ir a México la verdad que con Suicide Girls tenemos la posibilidad de viajar puedo fotografiar a chicas de otros lados y también ir a modelar así que me gustaría mucho conocer otros países el año pasado fueron a Chile estuvimos en Chile con varias Suicide Girls del mundo y estuvo muy entretenido así que espero poder viajar a otro país pronto hola Ecuador hola Oregon no sé si tienen más preguntas que hacerme no mucho punk la verdad que no o sea me gusta todo tipo de música pero el punk específicamente tal vez cuando era más joven sí hay bastantes latinas hay muchísimas muchas chilenas también no 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 conozco México hola cantar no gracias pero no no canto me dedico a la fotografía no sé si hay alguna chica que quiera preguntar algo sobre sobre la página hay unos chicos acá hola un besito a todos sí tengo un par de perforaciones tengo un septum pero no lo estoy usando ahora y hay un par más que pueden ver en la página mucha gente de México saludos hola no solamente los brazos hola saludos Argentina México a todos lados lamentablemente lamentablemente no hay suicide boys solo hay suicide girls así que Israel no puede ser suicide girl lo siento mucho si quieren ver algo de mi trabajo en fotografía pueden ver mi perfil en suicide girls en Amy hay una pestañita que dice SG están todos mis sets como fotógrafa y si no también pueden ver mi instagram que es aymaritacita me parece que va a estar al revés creo que sí ahora les muestro ese es el instagram donde está mi trabajo y ahí pueden ver algunos sets va previews de sets que he hecho estoy tomando té frío de frutos rojos que hace mucho calor acá en este momento deben hacer 33 grados más o menos tatuajes tengo alrededor de 5 o 6 no tengo muchos tatuajes 6 tatuajes más o menos hola vidi la belleza subjetiva no importa algunas me encuentran fea otras me encuentran linda no es lo más importante un besito igual en la frente yes aymaritacita es mi usuario de instagram para los que quieren verla un beso a Jujuy espero ir a Jujuy algún día hacer fotos algunas chicas de allá que quieran postular hola Natalia que genia bueno cualquier cosa escríbeme a través de mi instagram si no mi fanpage tengo uno de fotografía que se llama Aymar Herrera fotografía y otro que es Aymi acá en facebook y me puedes escribir y preguntarme lo que quieras hola soy chilena y vivo en Argentina también estoy en Buenos Aires un calor te la regalo hola viña vamos a estar ahí en un tiempo más a visitar a la familia hola un beso arriba janeiro saludos Acapulco lo he dicho muchas veces pero soy chilena y vivo en Argentina lo pueden volver a ver después para la gente que sigue preguntando ah bueno la diferencia entre suicide y cbt la verdad que no conozco mucho cbt conozco pues suicide girls estoy desde el 2009 ahí y la principal diferencia es la cantidad de fotografías de los sets y también que suicide girls los sets tienen que contener sí o sí desnudo total eso no es un requerimiento en cbt como que serían una de las diferencias más importantes después puedes ver el videito de nuevo y te va a aparecer es Ay Marita Cita es un poco difícil pero es como empieza mi nombre Ay Marita Cita ¿qué se necesita para hacer ese G? que me lo acaba de preguntar Daniel Rosas ¿qué le quieres decir a una amiga? bueno para hacer ese G en realidad necesitas tener más de 18 años tener muchas ganas de modelar y tener mucha actitud en realidad eso es lo más importante la actitud el estilo propio y ser tener las ganas después contactar alguna fotógrafa y realizar una sesión que puede ser entre 40 a 60 fotos esto de empiezas vestidas y terminas desnudas como un striptease en fotografías y son fotografías artísticas muy lindas muy cuidadas eso básicamente hola Nicaragua I can speak in English but my English isn't good my English isn't good at all but if anyone want to ask me something in English and don't understand in Spanish just ask and I'm so sorry the reason because I'm speaking in Spanish because my English isn't good mate obvio que he tomado ahí Clover me preguntó obvio que he tomado mate lamentablemente no puedo tomar mucho porque me da como un poco de no sé me sube la presión creo ni café ni mate así que tecito frío nomás y agua hola 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 Puerto Rico un beso a todos a ver hola Seattle Demi Lovato me han dicho muchas veces eso que gracioso muy linda ella igual gracias me llamo Emi acá en el título del streaming está mi nombre hola un beso a todos los que me piden un beso muchas gracias por estar acá por compartir este momento por hacer preguntas muchas gracias la verdad que fue muy entretenida hola Gerardo me está haciendo una pregunta sobre si es muy complicado entrar a la staff como fotógrafo la verdad que yo entré primero siendo modelo y tal vez fue un poco más fácil porque estaba dentro de la plataforma y ya tenía contacto con el staff digamos pero en realidad lo que tienes que hacer es empezar a hacer fotos a Suicide Girls y cualquier cosa puedes entrar a la página que hay una FAQ de Fotografers para que veas como los requerimientos y cualquier cosa lo puedes escribir a Rambo arroba suicidebears.com que es la coordinadora de fotógrafos para todos los que estén interesados en fotografiar para la página pueden preguntar a través de ella si no entendieron algo en el sitio las fotos se tienen que mandar directamente a la página es ideal que su primer set sea con un fotógrafo staff realmente para que entiendan un poco porque los fotógrafos staff tenemos más conocimiento de cómo funciona el sitio de los tipos de fotografías que requieren pero también pueden hacerlo con cualquier fotógrafo en la página encuentran los requerimientos básicos cualquier cosa igual me pueden preguntar después en mis redes sociales yo siempre que pueda los ayudo les respondo así que eso pero tienen que entrar con un set de fotos que se mandan directamente a la página a ver voy a estoy leyendo un poquito ay un conce que lindo conce no voy a hacer un montón un besito a conce a toda la gente de allá a ver Ricardo me pregunta cuáles son los pros y los contras de ser un ese a mí la verdad que suicide girls me ha ayudado un montón sobre todo en la parte fotográfica yo comencé ahí realizando mi trabajo como fotógrafa llevo un poquito más de tres años tres años más o menos haciendo fotos para el sitio y me ha ayudado un montón he conocido mucha gente me mantiene trabajando constantemente sacando fotos y editando y eso me encanta son uno de los pros más importantes para mí que es tener esa plataforma donde también las mujeres tenemos la posibilidad de de hacer algo que nos gusta que igual para otros puede ser tal vez como que mal visto porque son desnudos y en este lugar nos sentimos respetadas nos sentimos valoradas por lo que hacemos que lo hacemos con mucho cariño mucho profesionalismo y en realidad ese jet para mí tiene muchos pros solamente pros no le veo ningún contra la verdad no tengo ningún problema me encanta y eso eso Ricardo si quería saber hola el ver hola marvin perdón que no los salude a todos pero hola arturo no la verdad que no cobro caro me puedes preguntar porque tengo distintas sesiones tengo books personales desde poquitas fotos y después va aumentando y no no es muy caro la verdad comparado con todo el trabajo que hago obviamente eso es subjetivo el precio que uno ponga pero yo le pongo mucha dedicación así que puedes cotizar igual hola Brasil un besito no no estar en Valpo lamentablemente para el Summer Inc o tal vez si quien sabe hola no no soy Luisina soy Aini gracias hola 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 se me pasaron muchos mensajes los estoy intentando leer pero la verdad es que bueno no importa colgué Jacobo me pregunta si ejerzo como arquitecta no yo bueno para los que no saben yo soy arquitecta también estudié arquitectura y ejercí un año pero la verdad es que me fui dando cuenta que mi verdadera pasión es la fotografía así que me estoy dedicando a eso al 100% y al retoque digital ya no me dedico más a la arquitectura pero me encanta igual me sigue gustando mucho la arquitectura y creo que me ayudó mucho para la fotografía como que me generó una mirada distinta que me potencia un montón mi trabajo fotográfico bueno Gerardo igual cualquier cosa me puedes escribir en mis redes sociales y yo te puedo ayudar siempre trato de aconsejar a los fotógrafos que me preguntan u otras modelos no tengo ningún problema así que cualquier cosita me puedes preguntar hola José pueden ver mis fotos en mi perfil de Suicide que es iMe como está escrito en el título de esta transmisión y les voy a mostrar de nuevo mi Instagram donde tengo mi trabajo como fotógrafa lo voy a mostrar espéreme ese es mi Instagram ese es mi Instagram donde pueden ver mi trabajo no, no hago directos no hago directos me la paso todo el día editando así que no no tengo mucho tiempo igual pretendo ir subiendo más más cosas en mis perfiles pero estén atentos a mi Instagram que probablemente empieza a ser ahí de repente subo algunos vivos y tal vez algunas transmisiones más adelante hola Texas bueno no sé qué más para no aburrirlos en un rato igual va a estar Milú me parece más tarde que va a hablar en inglés para los que quieran hablar en inglés probablemente sobre la experiencia de lo que fue hacer nuestro set juntas fue muy lindo pegamos mucha onda con ella es un amor de persona y al ser las dos fotógrafas y modelos como que generamos algo súper entretenido bueno que es el set del día así que creemos que les gustó estamos muy contentas de ser set del día muchas gracias a ver qué quieren lindo trabajo muchas gracias speaking in english but what do you want to listen in english perdón mi inglés no es muy bueno Valpo es mi ciudad favorita grande Valpo amo hola Colombia gracias voy a dejar mi instagram igual en los comentarios cuando termine de transmitir para los que los que no alcanzaron a leer que lo puedan ver ahí lo voy a dejar ahora chin chin hola Nicole besito a esto me gustó muy entretenido que les cuente algo sobre mi ciudad tengo cosas para contar sobre mi ciudad y sobre la ciudad en la que vivo ahora vivo en capital federal en buenos aires que es una ciudad bastante loca con mucho movimiento me gusta mucho me encanta la arquitectura que hay en esta ciudad hay muchos edificios antiguos se conservan súper bien tienen una tradición arquitectónica de patrimonio súper linda súper interesante eso me gusta mucho me gusta mucho también que hay áreas verdes como mucho verde y también que es abierto y que no hay smog comparado con mi ciudad natal que es Santiago de Chile que hay mucho smog pero es hermoso es hermoso Santiago también Santiago es como más pequeñita te sientes contenido puedes ver la montaña eso tengo para decir un poco así como a la rápida para no aburrirlos tampoco la ciudad de la furia claro es bien loca y si vas a microcentros es como una locura salís y toda la gente así de allá para acá muy rápido los vehículos también muy rápido así es Buenos Aires una locura pero es una linda locura es una ciudad que se mantiene viva hasta tarde y tiene cosas muy entretenidas para hacer culturalmente hay mucho movimiento mucho movimiento artístico y eso está buenísimo en inglés en inglés el mismo ok I'm going to try to tell you en inglés something about my city my my current the place in ahhh sorry ok Buenos Aires es amazing the architecture es awesome it's pretty pretty beautiful and I love the green places too and it's a crazy city with a lot of a lot of different kind of cultures and very it's very difficult to me speaking in English but I love Buenos Aires because it's awesome está buenísimo bueno no sé qué más creo que ya me voy a ir despidiendo de nuevo me preguntaron qué estoy bebiendo estoy bebiendo té frío iced tea red fruits no soy santiagina soy santiagina y vivo en Buenos Aires ahora if you could own a mythical creature una criatura mítica creo que me gustaría ser una sirena me gusta muchísimo el agua me encanta nadar me encanta sentir como el agua te acaricia todo el cuerpo en el mismo momento así que probablemente elegiría ser una sirena y bueno sí a ver Josué sí he ido he ido a Mar del Plata estuve también en Carlos Paz que es Córdoba estuve en Cabalango hace un tiempo también estuve en Tandil y de paso por Mendoza espero seguir viajando porque me encanta Argentina me encanta que podamos conocer que podamos conocer distintos lugares de Latinoamérica ¿no? es muy lindo hola Brasil hola besitos a todos bueno creo que me voy a ir despidiendo le doy las gracias por haber estado acá me sentí mucho más relajada que la vez anterior que estuve haciendo streaming igual porque hablar en inglés es mucho más complicado como que a veces o sea yo sé las palabras y conjugar un poco pero me cuesta mucho más como expresarme y me puse más nerviosa ahora estoy un poquito nerviosa pero ustedes me hicieron sentir súper cómoda y nada estoy súper contenta de que somos del día con Milud la verdad que conocerla a ella fue genial y hacer ese trabajo juntas también así que nada todo bien todo contento y les mando un beso grande gracias por haber estado acá un beso y un saludo a todos los que me han pedido y a los que lo van a ver después igual y eso muchas gracias y sigan viendo mi perfil en Suiza Side Girls que siempre tengo trabajos lindos con otras chicas me encanta la fotografía y también modelar de vez en cuando que me ayuda un montón después a ayudarla a ella a poder dirigirlas y que mejoren su modelaje y relajarnos y trabajar con mujeres la verdad que es muy lindo una experiencia muy muy genial un beso grande y nos vemos pronto chau